Mientras miles de personas hacen largas filas esperando a ser inmunizados contra el COVID-19, hay personas que se rehúsan a recibir la vacuna. Ayer en las calles principales de la ciudad de Guayaquil, varios grupos antivacunas y junto a colectivos Provida reclamaban a los gobernantes que respeten la vida y que la vacuna no debe ser una imposición hacia la ciudadanía. Estas manifestaciones se generan a partir de que el carné de vacunación se ha convertido en un requisito para entrar a diferentes lugares como la metrovía, centros comerciales o restaurantes. Esta decisión fue tomada por los bajos porcentajes de vacunación que presenta esta provincia. Apenas el 5.27% de personas entre 16 a 49 años han recibido las dos dosis de la vacuna. Las personas de 50 a 64 años alcanzan un 15.68% y el último grupo de 65 años y más llega al 62.68%. El analista político Alejandro Zavala afirma que es complicado que este ausentismo no se siga provocando si no existe un buen plan de comunicación. Esta segunda fase que va a implementar el gobierno va a dar los resultados que esperamos. Evidentemente menos en estos grupos que son extremadamente fanáticos. La medida no solo se ha tomado en esta ciudad. En Loja, desde el próximo 9 de agosto, también regirá esta medida obligatoria para las personas mayores de 16 años que quieran entrar a lugares concurridos. ¿Cuál es el concepto de la estrategia de comunicación? En este caso sería el concepto hay que vacunarse para no morirse. Entonces es lo más importante que la gente entienda ese concepto, que lo asimile, que lo tenga grabado en su cabeza, que no se va a morir si se vacuna. Ante este panorama, el experto también considera que deben realizarse cambios en el plan de comunicación del gobierno para ganarle la batalla a la desinformación. Para esto, el concepto de la estrategia debe ser muy claro para llegar a todas las personas.